Yo no sé cómo es esto, ni enciente, chunche, Dios mío, qué barbaridad. Dios me guarde, ni siquiera ha prendido ni un quemador de esa cocina. Mire que esto no sirve a usted. ¿Y que no hay fósforos, pues? No hay. ¿Cómo que no hay? Sí, yo he comprado un paquete. Ah, pero a ver cuándo los compró, porque aquí no hay niños. No, es que por ahí está lo que pasa, que usted nada busca. Bueno, ¿y por qué me está hablando así usted a mí, pues? Porque yo voy a salir y mire, ni casi ha cocido, ni quiera esa cochinada ha prendido, ¿ves? Qué barbaridad. Si ahorita viendo cómo se prende este burlado estoy, porque ni siquiera fósforo no mantiene en la casa. Me talé un tizón, entonces, aquí, mira. Mire, ve. Aquí me talé un tizón aquí debajo, para que salga la llama arriba, ¿ves? Vale, le voy a decir, este, mire, ve, como usted no me compra fósforo, ¿con qué quiere? ¿Quiere que le tire volar? Ah. No, es que ahí estaba los fósforos. No, y es que usted lo llevo, porque a mí tiene vicio, usted quita, por ahora lo llevo. No, yo no estoy prendiendo todo. Ay, no, yo mejor voy a buscar comida a la calle, me trae a mí. No, entonces vaya a buscar leña, ahí hay leña. Y vaya a ver dónde diablo busca fósforo adentro, porque adentro es donde estar. Vaya, le voy a decir, entonces. Usted como todo va a rinconar ahí adentro, usted todo rincona adentro, las cosas tienen que estar aquí, en una tabla, en un bote. Aquí tiene que estar. Ay, y yo quiere que ponga la tabla y aquí todo lindo, porque no hay hombre en la casa, ¿verdad? Menos mal. Aunque sea en esta volada, aquí, aquí, ve, ve, aquí queda buena. Mira, mira, no queda. Ahí puede mantener los fósforos. Y además de eso que yo, ya me voy. Yo voy a ver qué es lo que voy a hacer allá afuera. Mire, usted quizás. Yo voy a traer unos negocitos allí, como quien dice, para que vaya entrando. Si usted mira, antes no me lleva a abonar, a fumigar, a todos los demás. Ah, y buena, buena, buena idea me dio, porque oiga, tronando, bonito, bonito está. Vamos a ir a abonar hoy en la tarde. Ay, te dice que voy a ir. Ahí tengo tres quintales. Vaya, ahí le voy a decir que voy a ir. Me voy a aventar dos viajes yo en el lome, usted se va a llevar uno. Vaya. No, pero tiene que ir. Sí, hombre. Pues sí, porque la cosa sí tiene que ser. Mire, usted se va a verse con otra mujer, va. Alagrama. Mírame, mírame a los ojos, así, ve. Vamos, contacto. Pues sí, sí, la estoy viendo. Yo la voy a ver desde aquí para arriba. Mírame aquí, ve. ¿Verdad que ahora otra mujer va usted? No, cómo va a creer. Bien, para allá va. Y a mí no me da mentira. Ni se le ocurra, nada, por Dios. No, mire esta lapicera, me cayó, ve. Usted no tiene que decir para dónde va. Ya no va a echarse, pues. No, nada, yo no estoy detrás de nada. Si yo voy a hacer lo que voy a hacer. Vaya, pues, ya ni va a desayunar quizás, ¿no? Ya ni va a desayunar, ¿por qué no? No, es que Dios lo va a desayunar. Yo así ni siquiera cuestión aprendido. Váyase, pues, va. Vaya a buscar los fósforos y métale leña desde debajo. Cuando usted compre, voy a encenderla. Baje ya. ¿A usted le gusta renegar a usted? Sí. Va, pues, si regreso y no vengo allá, re limpio. Todos ustedes están ahí, ni barriditos, ni casi son alenditos. Usted debería de ayudarme, ve, no cajólo para la calle. Buenas, Lupita. Buenas. ¿Cómo está, doña Mari? ¿Cómo está vos que tenés algo triste? Ay, no, ya estabas de lado. ¿Tuvieras que no? Ah, sí, estás bien. ¿Le has bajado la presión quizás? Sí, yo creo que sí, un suerito me estaba tomando. ¿Y qué te pasa? Bueno, ¿cómo le ha ido en lo que es el casamiento? Pues, una casada, no, acompañada, porque casada en estos momentos dio cuarte, ¿no? Ah, sí, porque está poniéndole los cuernos encima. ¿Cómo, güey? No, este, pues sí, ¿cómo le ha tratado? ¿Qué me está poniendo los cuernos? ¿Y cómo es eso? Yo no entiendo, no mucho. No, y este, y este, ¿cómo, pues sí, cómo le ha tratado? Ay, no viera que no me compras ropa, antes ropita y de todo. Hoy no me compras ropa, no me compras zapatos, no me compras nada. Ay, sí, es que mire, pues los hombres no están bellos. Ay, sí, pero fíjate que eso me ha dejado como en duele. Yo tengo como un instinto que sí, ¿cómo es que me está poniendo los cuernos? Yo tengo el instinto de mujer. A usted, Lupita, le están viendo la cara. ¿Me están viendo la cara? Pero, pues, encima de usted, pues, como en su cara, pues, le están haciendo las cosas y usted no se da cuenta. No, ¿y cómo es eso? Yo no entiendo. Ay, que mire, pues no es que yo sea metida o chamele. Ah, no, yo guarde, no, 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 yo guarde, ajá. Bueno, como Juan, acuérdese, va, y él, si es mujeriego, acuérdese que el refrán va, que si se le quema la boca siempre anda comiendo. Ajá, sí, sí. Y entonces, mire, este, allá estaba con una muchacha. ¿Y quién era, mi Mari, por Dios santo? Es que, mire, pues, es una de las que él anduvo. Y con una que él anduvo, repasando, anda el muy ingrato. Pues, si, luego le digo que le está viendo la cara. Dios, guarde, mire, a mí con esta ropa que me tiene toda vieja. Y mire, y a ella le compra de todo, le compra vestido, le compra perfume, le pide hasta, le ha pintado el pelo. No le creo. Sí. De negro. No, yo, ¿y dónde, dónde está? Mire, y este, y acuérdese que el karma existe, va. No, pues, sí, yo decía. Ajá. ¿Y dónde está? Yo necesito, Isla. Allá, en la vuelta, pero fíjense que anda con una faldita cortita, negrita y una su camisa gris. Pero fíjense que, que, este, yo no sé. Va, entonces yo me voy a irlo a ver. Sí, porque yo no puedo ir con usted, yo solo le vine a contar. ¿Y cómo que no puede ir conmigo? ¿Cómo se va a refajar a eso, pues? No, pero es que yo tengo que ir a ver, mi amor, Dios. Pero mire, pues, yo ya, yo ya me voy ya. Yo solo le quería abrir los ojos. Pero yo voy a irme con usted para que me vaya a enseñar. No, porque yo no, no voy a ir con usted, vaya usted sola. Hola, mi amor. Hola, pensé que me iba a venir. Bien, sabe que a mí no me gusta estar esperando ahí. Sí, pero ya vine, ya no hay ningún problema. Por eso, qué bonito andas arreglado vos. Ah, pues, y eso te quería decir, fíjate que yo quiero pista para hacerme otra vez los rayitos de cimera, porque ya me están, se me están despintando. Ve, el que me dice aquel día no me alcanzó para hacerme el completo el tinte. Ay, quiero comprarme unas falditas que me queden un poquito más cortitas, porque esta no, y mire, esta ya, no me gusta como me queda. Y otras cositas que quiero comprar, y quiero irme al baile con unas amigas por allá, donde... De verdad, ¿querés pintarte el pelo y qué color has decidido pintarte el pelo? No, sí, lo mismo, me quiero hacer los mismos rayitos así. Ah, más encendidos. Ajá. Como quien dice, restaurando el color. Y esa falda así más corta. Sí, más cortita. No. No, para gustarte más, pues mejor. No, que así está bien. Más para arriba ya no. Pero mira, y voy a querer piso también para ir con mis amigas al baile, porque me ha invitado a ir al baile. Y no vas a salir conmigo. Bien, pero como eso va a ser en la noche. Así te quería agarrar. ¿Ves qué haces con esta mujer aquí vos? Y usted que no está haciendo oficio en las casas. Sí, está haciendo oficio. Mándale a hacer oficio. A la casa, usted no tiene nada que estar haciendo oficio. Lebe, ya estuvo acompañada con el hombre, y yo ya ando de... Pero como mire, el palma viene. Y mire, perro que come huevos bien, que le quemen a los hijos y le quita la mano. Y vos, ¿qué estás haciendo aquí? Que no te vayas a estar en la casa conmigo, que no soy tu esposa para tu mujer. ¿Vaya para acá? Para la casa. ¿Voy? ¿Qué estás haciendo con ella aquí? Era verdad lo que me hacían platicando. Es tomante, quizás. No me veniste a jayar aquí abrazado. Ay, no. Pensá que no te vi de lejos. O me veniste a jayar así. ¿Verdad que no? Ya no te vi de lejos. ¿Verdad que ella es tomante? ¿Qué estás haciendo aquí con ella? ¿Vámonos, pues? Platicando, no vayas usted, que usted dio una llamada. Mira, mandala a hacer oficio. Vaya para allá. Eso, eso es escándalo que te andas haciendo. Y me va a pegar, me va a decir, ay, sí, hay terce. Ajá. Vámonos, pues. Le va a hacer que me salga más ganas aquí. Qué barbaridad. Qué descarada usted. No, no, nada que descarada. ¿Qué? La que viene descarada fue otra. Pero mire, a mí me gusta mejor ser la amante, porque a la amante le compran cosas. Qué barbaridad. ¿Eso te gusta, Opa? Es que qué barbaridad. Vaya para la casa. ¿Y cómo en para la casa? No, es que ya yo vengo aquí a reclamar lo que es mío. Arriba, arriba tu nemalito para allá, ve. Váyase para la casa, pues. Mira, yo me voy a ayudar en la casa. Dijeron. Ay, yo la quiero ir a la casa. Yo sé lo que hice. A ver, para tu oye, de allá. Ya ni voy a estar. Ya ni voy a estar. Ya ni voy a estar. Pues sí, entonces. Ay, mira, esos escándalos a mí no me gustan. No, no te menebraste por eso. Mira, yo por eso decía yo de que Jaime. Es que no va a cambiar nada de eso, mejor, pa. Eso es lo que yo quiero, de que no cambie, pues. Imagínate. Permite, hombre. Vájalo, pues. Dios quiera que ni le alcancemos, ya vas a ver.